Yo vivo en la zona sur, ahí te roban y... que robaron nada más. ¿Usted, por ejemplo, ha sido víctima de algún hecho de inseguridad o alguien cercano a usted? No, en mi caso no, pero sí, un vecino mío en la esquina que había tapado la casa, ahí le entraron y robaron. A mí me robaron un celular cuando a mi marido le dieron de alta, de terapia. Nos dormimos fuerte y, bueno, por el calor que fue en el mes de enero, no sabemos cómo, no sabían que estaba un celular cargándose al lado de la ventana. ¿Entraron al hospital donde estaban ustedes? No, no, en mi casa. ¿Adentro de la casa? Sí, una máquina de sacar fotos y, bueno, y así iba una bicicleta al poco tiempo que nos fuimos a vivir ahí porque nos olvidamos allá afuera y desapareció... sí, hay bastante inseguridad en eso. ¿Cuál opina que podría ser una solución? Que haya más control, más control. No solamente la policía vaya cuando uno lo necesite, sino que haya día y noche el control. Y sobre todo los menores y cada padre se haga responsable de sus hijos. Si mi hijo va y roba y yo veo que mi hijo trae algo a la casa que yo no le compré o sé que no le llega a la... yo lo entrego a mi hijo. Y ha crecido. Y toda la culpa tiene, digo yo, que el doctor Menem, porque levantó el ejército, la, 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 como se llama, la, la... Bueno, mejor dicho, que no hay más, la levantó, la, como se llama, la del ejército y ya los niños esos de 16, 18, que tiene que estar adentro, andan chupando y haciendo cosas que no deben hacer. ¿Usted, por ejemplo, ha sido víctima de algún hecho de inseguridad o alguien cercano a usted? No, 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 a mí no. A mí no, nunca. Nunca, jamás no. ¿Cuál piensa que sería la solución, aparte del tema del servicio militar? Este, llevar a los padres y que los eduquen mejor a los hijos, porque no los dejen tomar bebidas alcohólicas, se drogan y, según dice, que hay muchos chicos droga. Así que el padre tiene la culpa también que no los controla, hay que controlar a los hijos. Sí, creció, bastante. ¿En qué lo nota usted? Y en los barrios, en los barrios allá de, para el sur, más, más para el sur y para el barrio de las mil viviendas. ¿Cuál sería una posible solución? Y la posible solución sería de que, no sé, que el gobierno tome carta en el asunto y que haya más policía en la calle, que haya más control a los chicos que andan más en la calle, las juntas que se hacen en los barrios, digamos. No, no ha crecido. Es más que nada pensar que es más los medios que incentivan, que hay más que conoce más todo que antes. ¿Usted, por ejemplo, piensa que sigue siendo tranquilo vivir acá? ¿No ha sido víctima de algún hecho de inseguridad? Nunca. ¿Nadie es cercano a usted tampoco? No, tampoco. Realmente he notado mucha inseguridad. Sí, sí, sí. ¿Usted, por ejemplo, ha sido víctima de algún hecho delictivo o alguien cercano? No, gracias a Dios no, pero he visto, leo los diarios. ¿En qué lo nota, por ejemplo? En la gente que anda como con miedo, en realidad como que teme. Y, bueno, he escuchado casos tremendos de gente que la han seguido para robarle y, bueno, todo eso hace que uno cada vez se encierre más, ¿no? Y, bueno, todo eso hace que uno cada vez se encierre más, ¿no?